¡Mira un blanco! ¡Hola Grillo! ¿Está conociendo a la manada? ¡Qué blanco más bonito! ¿Le podemos poner un poquito de pienso por si viene del viaje con hambre? Vale, si está cansado se nota, hace... ¡Claro! Ahora tiene que leer todo, ¿verdad? ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡Qué mono!